Música 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 Hey, que pasa chavales, todos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Música 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 RRRRRANDOMLOCK Y bueno, en el capitulo anterior capturamos a nuestro MOLT, que es un Pokémon que es la puta Hostia Joder, siempre he querido tener un hit monton en mi equipo Y bueno, vamos a tenerlo primero para que Gane experiencia, lo cambiamos y vamos Como hacemos cuando entrenamos mágicas, no? Ya sabéis la estrategia Y espero que no se nos muera con esta estrategia Estrategia Que ya no me salía la palabra Vale, venga, usted lucha, no? Vale, vamos a coger este objeto Es RRANDOM TODO MT02 GARRA DRAGÓN MADRE MÍA Esto está hacer, todo random ME CAGO EN LA MADRE MÍA Vale, primer Pokémon de la ruta Un sandbox Bueno, Sandrio Tenemos que camb- ME CAGO EN Ats Yo quería un Pokémon mejor, una Da igual Coño, a este mod lo compensa Vale, venga Vale, no creo Que le matemos de un patada giro No estoy muy buen ataque, eh Me cago Oh lose, l겠다 RRISO DEFENSA, hijo de puedo Oh Exchange Muere, joder Vale, de otro ataque Creo que le matamos, eh, eh, creo que le matamos Nah, es que, vale, ese ha sido el destino Ese ha sido Arceus que ha dicho, uy, cuidado, eh Que lo matas, vale, venga, mochila Eh, eh, pokeballs No, joder, pokeballs, vamos Andrius, cómete mis pokeballs, coño Cómetelas, ahí vi, cómete Tres No, si es que todos los Andrius me odian El anterior, es que me, me, la evolución De este, este me jodió la vida, ese capítulo Perdí la, casi la mitad Del puto capítulo, por culpa de ese cabrón Uno, dos, me cago en la Es que me vas a obligar, me vas a obligar a cambiar a Brotman Porque el chaval es retrasado Arañazo Pues eso Que al final me lo matas, eh, al final me matas el otro Pokémon, que dura ya que lo mato, eh Que tengo un Brotman, eh, no me jodas Venga, uno, dos Tres Vale, 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 joder Es que ya estaba oyendo yo, me cago en la puta Ahora venga, vale, lo hemos registrado Vale, quieres ponerle un Motas Andrius Sí, joder Vale, chicos Ya sé que nombre ponerle Ine Sore Ado Ahí, ahí arribita dejaré Una lista con todos los próximos nombres Y si queréis que le ponga Motas al siguiente Pokémon que capture Decirlo en los comentarios Como siempre, vamos Venga, va Ine A ver Que cojones Tío, es que el nombre esto es raro Me cago Vale, ya se lo he puesto Vale Ta, 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 ta Oh Combate En la cueva hay unos hombres Bestidos de negro El Team Rocket Oh Sonido de piano Ledian Vale Mold Quiero que uses patada giro Cuidado que no lo maten Aquí es nivel 11 No me jodas Vale, le quitamos muy poco No No Le ha cagado Ok Quería cambiar de Pokémon Vale, venga Mold fallo Vale Cambiamos a Tassimo Rafita, Rafita Quiero levelear a Rafita Que es mi inicial Coño Rafita Venga, Rafita Vale Psicotónico Vale Nos confunden Supongo Si nos confunden Vale, me cago en la puta Lo coge Me cago en la Seguirá a sí mismo Psicorrayo Pero mátale Que es un bicho de mierda Que es un Ledian Que es un Ledian Esta que nos lo mata Que nos lo mata Que no No creo que nos lo mates Psicorrayo Como no nos lo mates De un golpe Este Coja al Ledian Y la aplasta No Es que no Es que Es que me obligan a sacarle Me obligan a sacarle Ah, sí, chicos No le he beleado A nuestro Mold Lo siento mucho Pero me la suda, joder Muere ya Ledian Vale, ya está Debilitado Sube de nivel, ¿no? No sube de nivel Madre mía Que el sonido de piano Vale Seviper Se vale Seviper No, no quiero cambiar Que hacemos el puto Bueno, podría cambiar al otro Y así gana experiencia Da igual Vale Mordisco Vale, no Es que creo que también Es tipo siniestro Blasco A lo mejor no es tipo siniestro Nada más peor La verdad Si creo que es tipo siniestro Pero no me acuerdo Da igual Si va Muerto ya Vale, venga Hasta hacemos ganas Vale, sube de nivel Menos mal Menos mal Vale Madre mía Lo tengo a muy bien nivel Aunque debería levelear a Molti Al otro Ya, eh Inesoreado What the fuck Ahora, venga Ti, ti, to, ti Ah, joder, tío No me jodas Un ¿Por qué no me ha tocado este? No, no ¿Por qué no me ha tocado este? Joder, tío De todas maneras no lo habría aceptado Porque es que me ha sido chetado ¿Cómo que no puedo huir? Mi corazón veneno No, 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 no No, coño Me ataque a la Mátalo, mátalo Madre mía Menos mal Eso habría sido un problema, eh Y más a ese Estaba mal de vida O sea, no lo habría matado ¡No! Sube de nivel Poco energía Un ataque de mierda Envenenado Está ir haciendo el Pokémon Está ir haciendo el Pokémon ¡Toma! Galleta lava ¿Qué es una galleta lava? ¿Qué es una galleta lava? Ahora parece el típico Pro de Pokémon Que dirá Pues una galleta lava Es lo que Es lo que se comen los chais Altolanos Todos los días Es que eres tonto Si no lo sabes Es que no se fijo Vale, venga Vale, no Voy a cambiar de Pokémon Voy a cambiar de Pokémon Voy a cambiar de Pokémon Porque me la estoy jugando mucho A ver, cambio Inesoreado ni de coña A ver, cambio a A Brotman, tío A Brotman A ver Otra que lucha ¿Qué? Estoy esperando aquí Mis amigos Madre mía El Monte Moon Me va a tocar mucho Los cojones Vale, venga A ver qué Pokémon nos saca Solo tiene uno Vale Un Murkrow Vale, vale Tipo siniestro, ¿no? Un volador No sé, no me acuerdo De un pistol de agua Debe estar muerto No me acuerdo Lo que nos ha quitado 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 Mátalo Ah, no Que nos quita el más encima Mira, vos de eso No, Brodman No A ver Vale Es ingenio chica Mira, vamos a cambiar A... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos siempre? A próxima Soy blanco Soy blanco Y antes he dicho Que el Murkrow Era una mierda El karma Es que es uno por capítulo Vale, venga Vamos a probar En la puta cueva Tum, 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 tum Vale, venga Como en Pokémon Pokémon Go Unuslo Próximamente Vale, venga Robby Tiene tres Pokémon, ¿vale? Robby tiene tres Pokémon Vale, tiene un nido queen Vale, vamos a ir tirando De psicorayos A ver si le quitamos Sí, le quitamos bastantes Muñecitas Vale Es que no, es que como se me muera uno El Pikachu No, no Le arranca una oreja No, no Tampoco no Cómo no Por el Pikachu Por el Pikachu Porque el Pikachu Pikachu kawaii No te ha hecho nada Joder, blanco No te ha hecho nada Pikachu kawaii Mierda ya Arañazo ya Cada susto Nada más hay cada susto Coño, el aliado Venga No, le quitamos una mierda Se voy a tener que levelearlos Nada, hacemos Madre mía Es uno por capítulo, ¿eh? Uno por capítulo No me jodan, tío Nada, le hacemos Mordisco Que no la ha matado Un mordisco Vale Mordisco Que se quedan peces Da igual, da igual, blanco Es que así es la vida Así es la vida, ¿no? Un día se te muere Un win-win de shit Y otro día se te muere Un puto Es que Es que No, 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 no No, no, chico Alguna mala suerte con el pudo Mordisco Agua o algo No sé de qué No, no Vale, venga Ah, un murcro Un murcro Un murcro, tío A lo mejor era el tipo Ni puta idea, la verdad Venga, le hacemos a tope Mordisco Polución Madre mía, polución Venga, es que nos quema Es que nos quema Encima Es que me cago Ataque a la Ataque a la Ataque a la, de verdad Eso lo habría hecho Bastante daño Ahí, ahí Vale, venga Yo el 18 Si es que le hacemos Si es que le hacemos Vale Tenemos a Rafita envenenado Otro corte Bueno, no, corte No, que después No quiero que os penséis Que han muerto O algo Mira que podría Hacer un corte Mira que podría Eliminar el vídeo Y empezarlo de nuevo Y decir Hola, chicos ¿Qué pasa, chavales? Pero no Es que no lo hago Joder Quiero hacer justo Pero es que no quiero Que se me acabe otra serie Tío, de mí Hacer algo Hacer algo Hacer algo Hacer algo Es que madre mía El veneno Es que además Tipo veneno Es que parece que El juego mismo Me lo está diciendo Me lo está diciendo Ojo, blanco Cuida No pone Ataque a la Este nulo Lo gano por mi polla O sea, no, no, no ¡Dato de instrucción! Vale No, muy eficaz Oh, oh, oh Madre mía Y Quiero terminar de hacerlo Vale No, no, no Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Como saque a este No, tío ¿Qué hacemos? Saque a este No Nos queda un PS Menos mal Menos mal No mueras No mueras Vale Va a morir Va a morir No, tío Vale, no 38 PS No puedo huir No, no, tío No, no, no Blanco, relájate El waster Sí, más Es que Es que Es que Es normal Está muy mal de vida Tengo que matarle Me lo mata Es que Me voy a morir Dos Pokémon En un capítulo No me lo creo A ver Rafita, please Rafita, please Rafita, please Rafita Vamos 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 Vale Vale, vale Vale Ya he vuelto Vamos a coger este objeto Estoy de muy mala hostia Hoy, vale Antiquemar ¿Para qué nos sirve un antiquemar? Pues para nada Porque están los objetos randomizados Mi cura amigo mío me quiere ayudar Carta brillo ¿Para qué nos sirve una carta brillo? Para meter una por el culo Porque madre mía Para nada Vale, venga Otro Starmine Que no nos dejan huir Madre mía Con los Starmine Huida Vale Hemos escapado Hemos escapado Vale Otro objeto Repelente ¿Para qué nos sirve? Para soltarme Bueno, sí, sí, sí No sirve Si nos sirve Si nos sirve, joder No le estás repelente Aquí Venga Repelente Galleta Repelente Usar Pero es que soy repelente De puta madre Ahí, venga ¿Tú qué? Estoy buscando fósiles en la... Vale, vale, vale Que sí, que sí Brock, no sé qué Vale, tú luchas Tú luchas Tú luchas Joder, lucha ¡Ah! No me toques las pollas Estoy a estar... Vale, lucha Lucha algo, tío Me ha dado mucho mal rollo Vale, venga Cierra la puerta, tío Que yo soy un puto cagado Vale, chica Mir... ¿Cómo se llama? Vale, venga Lantur Al tipo agua Psíquico Creo que sí No, no es psíquico No sé Psicorayos Vamos a ver cuánto le quitamos Vale, no Venga Confuso La cárcel Vale, se ha confundido Vale, estaba Que muerto ese chaval Vale, venga Lantur Muerto Eh, no No, no quiero cambiar De Pokémon La verdad No quiero Vale, venga Quiero ir con Rafita a muerte Vale, Slowbro Vale, la evolución De nuestro Pokémon muerto Madre mía Eh, psicorrayo O tipo cíquico No me acuerdo Sí, creo que es tipo cíquico Vale, vale Placaje Vale, le quitamos muy poco Nos ha dormido Vale Nos ha dormido Como un tronco Usado gruñido Vale, nos está bajando Mucho el ataque Eh, habilidad Conversión No, nada Placaje Placaje a tope Si no, pues cambiamos De Pokémon Vale Yo creo que debíamos Cambiar de Pokémon La verdad Vale, está dormido Vale, vale Vamos a cambiar A Tassemo Porque los otros Dos son inútiles Ahora mismo Tiene muy poco nivel Los levelearé Fuera de cámara Vale Eh, mordisco Mordisco debe ser Bastante efectivo Vale, lo sabía Modificar Madre mía La tableta La tableta de tipos Vale, venga Vale, refito Sube al nivel 18 Vale Vale, vamos por aquí Vale Vamos a luchar Con todos los entrenadores Y ya nos metemos En todas las escaleras Vale, ¿estás aquí para explorar? Sí, exactamente eso No, estoy aquí para Pasarme al siguiente Génesis Y ganar este puto Nuzio Vale Fibas Vale, Fibas Es el siguiente Pokémon Vale Vale, vale Bueno Eh, psicorrayo Mordisco Vale Es que psicorrayo Es el más fuerte que tenemos Vale, salpicadura Vale, este Fibas No nos puede hacer nada Parece un Magikar muerto Eh, si os dais cuenta Fibas parece un Magikar Pero prehistórico Eh, no estoy de coña Miradlo A ver Psicorrayo Salpicadura Madre mía, salpicadura Que no tiene efecto Ya está Placaje Salpicadura Madre mía Se nos sale salpicadura Pobrecito Tiene la pena Venga Adiós Fibas Vale Vale, Rafita Cuatro experiencias Muy poca experiencia Vale, no No quiero cambiar de Pokémon Vale Castform Vale Placaje Joder Que es un Castform De mierda Vale, psicorrayo Bueno, según como se dice En el competitivo Podría estar decentemente bien ¿Qué digo? Placos no inventes Que Castform Es una mierda Ya está Muerto Eh, no No quiero cambiar de Pokémon Vale ¿Cuál es el último Pokémon? Un Regice ¿Vale? Psicorrayo Viento y hielo ¿No lo congela? No lo congela a lo mejor Un puto Regice Eh, ojito Vale Creo que Va a ser más eficaz Que usamos a Dacemo Con Mordisco La verdad Sí, sí Viento y hielo No, no No le Vale Es muy eficaz Es tipo de lagón ¿No? Da igual Venga Mordisco Mordisco Cuéntame a mí Vale Venga Venga Aquí había un montañero Sí, había un montañero Guau Me ha impresionado Lesbub Vale Tres Pokémon Por favor Ningún legendario Por favor Vale Paineco Cuida con Paineco Cuida con Paineco Qué mal Pokémon No es el cabrón Eh Psicorrayo Venga Psicorrayo Madre mía De un puto golpe Vale Venga ¿De qué nivel era? A lo mejor era porque tenía poco nivel Vale Venga Pórigo no evoluciona No, no, no Pórigo no evoluciona Venga Weedle Vamos a usar Psicorrayo Es un Weedle Coño Eh El apoyo de Spreyo No me jodas Este Weedle es una mierda Nivel 10 O sea Madre mía Venga No, no quiero cambiar Vale Venga Vale Electra Vale Psicorrayo Madre mía De un golpe Por favor Rafita Qué te pasa hoy Venga Placaje Electra Vale Sigo de nivel Vale Nivel 19 Está Marco ¿Dónde está Heidi? Joder Te lo follo El representante ha dejado de ser efecto Me cago en Vale Venga Vale Refresco Vale Esto es el refresco que creo que recuperaba algunos peces ¿No? Vale Venga Corte Y vamos a la siguiente escalera No quiero que veáis tantos Pokémon salvajes Vale Vamos a la siguiente escalera Vale Monte Moon Vale Vamos a explorar el Monte Moon Un mío Me encanta a mí Joder Me encanta Es mi puto Pokémon singular favorito Vale Venga Uy Coño Es que me parece un problema Vale Venga Madre mía con los WhatsApp Los silencios O nada Team Rocket Vale Nosotros al Team Rocket Somos los bandidos Pokémon Vale Pues muy bien Me la suda Vale Team Rocket Que te follo Vale A ver que pongámonos acá Poli Vale Poli Poli Gracias a lo más oportuno Vale Vale Con el próximo Pokémon subimos niveles Eso es bueno Creo que se van a venir del 20 No, no quiero cambiar el Pokémon Venga Mmm Mordisco Mordisco Y muerto Madre mía Que hacemos que el puto amo Sabéis que me encanta Hacemos como Pokémon No, no Un Aerodactil Yo nunca he tenido un Aerodactil La polla Vale Nidoki Vale Perdón Vale Nidoki Vale Venga Vamos al Mordisco Ataqueala Ataqueala Madre mía Cuanto lo quitamos Por Dios Ataqueala Vale Debería ir al centro Pokémon Envenenado Envenenado Tenemos algo en la bolsa Contra el veneno Dime que tenemos algo Anti-quemar No, no No, no Que ha sido el refresco A lo mejor Guaba algo 60 PS Vale Vamos a usarla Con el chaval este Con la SEMO Vale No mueras Un Charmilio Me faltaba ahora Madre mía Me llaman por Skype Madre mía Vale, venga Vamos, vamos Madre mía Me llaman por todos lados A pagar el móvil Un Rayquaza No, no No, no No, no El toque ¿Eh? ¡Apagate! Me llaman por culo Lo llevo en el Pikachu Vale No Vamos, vamos Sobrevive No, no No, no No, no No, no No, no No, no Es otro Pokémon Madre mía Hoy es un día del veneno O sea, hoy Nos están drogando A los Pokémon Es que están drogadísimos Es que los Nidwins Nos los han drogado Como cuantas veces Madre mía, tío Vale Por aquí Un Swampert Madre mía Pero que chetada Por Dios Super chetada Vale Vale, venga Vamos por aquí Oh, objeto Parte roja Vale Vamos a hacer una cosa En todos los random En los primeros cinco capítulos Para Van a ser con los objetos randomizados Ya en el sexto Ya lo quito Vale, venga Tiranita salvaje Vale Cuidado con esta tiranita Fuir Vale, venga Vamos por aquí Corte Porque madre mía Vale, chicos Siguiente escalerita Por aquí Madre mía Como tenga que grabar todo Va a durar cuantos 30 minutos El puto Vale, venga Otro Alting Rocket Quiero vencerlos a todos Lo trabajo aquí Es muy importante Lárgate Enclenque 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 tu rabo Picha corta Vale, venga Forre 3 ¿Es Shiny? Creo que es Shiny Sí, sí Es Shiny No me jodas No me jodas Que es Shiny Si es Forre 3 Es más rojo ¿No? Decidlo en los comentarios A ver Madre mía Shiny El cabrón Vale Vamos a cambiar A Molt Vale Tiranita 100 de Molt Vale Vamos a cambiar De Pokémon Vamos a cambiar Inesoreado Inesoreado Vamos Vale, venga Y vamos a cambiar Para que así suban de nivel Rápido Venga Hacemos Madre mía Que no es Fikar Retardet Que saca toda Hacemos Vale, venga 91 puntos de P Vale, muy poca experiencia ya Que somos casi nivel 20 Vale, vamos subiendo de nivel Vale Vale, subiendo de nivel Vale Vale, quiero cambiar a Rafita No sé por qué Quiero cambiar a Rafita Vale, venga Jum Plus Vale, Jum Plus Placa 5 rayos Síntesis Madre mía Pero si Pero si tienes todos los PC recuperados Jum Plus, por favor Vale, venga 5 rayos 5 rayos 6 rayos 6 rayos Vale, venga 6 rayos Vale, está Debilitado Este chaval Vale, venga Vale, encontró La MT48 Intercambio Vale, no nos sirve para nada Madre mía Es que si fueran objetos buenos Pero tienes como una puta mierda Vale, venga La última escalera La que nos lleva fuera Del puto Montemun Corte Vale Última escalera Vamos por aquí Vamos por aquí Venga Que no toque ningún salvaje Por favor Ningún salvaje Va a tocar Va a tocar No sabía No sabía Vale Vale Un Duseivelight Vale Este Pokémon me encanta Chavales Siempre me ha encantado Un Duseivelight Hay una cosa que veo negativa En Pokémon GO Yo creo que Madre mía La me he visto No me he notado Una cosa es que Solo van a estar Los Pokémon de canto Al menos Eso se cree No, que coño Van a estar los Pokémon de canto Pero Pero A ver Yo creo que Harán actualizaciones Y con cada actualización Pondrán cosas nuevas En el juego Pero también Pondrán Pokémon De las nuevas generaciones Sí, yo creo que van a ser eso Obviamente Yo creo que van a ser eso Vale, venga Pokémon Temú Madre mía Hablando de Pokémon GO De mientras Vale, venga Objeto Dime un objeto bueno Parte amarilla O sea Tenemos la parte roja Y nos falta Madre mía Parte amarilla Parte roja Hablando yo De mi opinión De lo que necesita Pokémon Sol y Luna O de los cambios Que necesita Pokémon En general Yo creo que voy a hacer Algún video Sí Tengo bastante ganas La verdad Vale, venga Estamos muy cerca De terminar Un Steelix En serio Otro Steelix O sea Vale, pero ya no tenemos A Brotman Ya no tenemos a Brotman Ese es el problema Venga Venga, Rafita Usa Psicorayo Psicorayo Vamos Dime que haces algo bueno No haces nada bueno No sabía No he modificado No, tío Vale, venga Placaje No es nada eficaz Si le hemos quitado Un PS Por favor Balanza roca Creo que vamos a cambiar A MOL Y use de Skeeter Hay con un BOL Madre mía No es nada eficaz Madre mía Si hasta MOL De que es nivel 8 Puede con ese chaval Skeeter Chirrido Vale, no nos hace nada No, 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 coja la defensa Vale, son malos Son malos Desquite Madre mía Desquite Mátalo Venga, la próxima Usa patada giro Venga, desquite Crítico Madre mía Ningún crítico No, no, no Vale, no, no Vale, no, da igual Pata de giro Desquite Vale, madre mía Lo que nos ha quitado Desquite Madre mía Si hubo un mogollón De niveles No, no, no me jodas Vale, mira MOL 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 Aquí ha sido el pudo Vamos Que claro Cuando el tipo de lucha Es eficaz Una, nivel 9 Vale, si hubo el nivel 9 Vale, después de este vídeo Subiré El mismo día Que lo suba O el siguiente No sé Da igual Subiré Pokémon Showdown Con un amigo mío Mega Iron Creo que ya hablé de él En un vídeo Sí, sí, yo creo que ya hablé de él Es el puto Vamos a pasar por su canal Tiene un sorteo Sorteando un Un Mew Shiny Yo que sé O algo así estaba sorteando Bueno, venga Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a cambiar a Dacemo Vale, Marston Puede liárselo a Dacemo En verdad Vale Ataqueada Ya está muerto No mierda Vale Nos quita bastante Es eficaz Vale, ataqueada Vale, cuidado que tenemos Dacemo mal de vida Vale, da igual Venga Corre, corre, corre Vale Tengo a Vale, a refitar primero De puta madre Vale, tenemos a los Pokémon Un poco Un poco en la mierda Vale, venga Madre mía Un dos dúo No, dos tríos Vale No digas Subrevolución Blasquito Vale, fuga Madre mía En este vídeo Estoy haciendo un mogollón De cortes Pero es que Madre mía Corte La M.O No, no En serio Vale El dinero que te encontrará Los fósiles Los revivirá Y los venderá Al mayor precio De verdad Dime que Tiene, vale Si tiene dos Pokémon Menos mal que no tiene tres Nine days Vale Madre mía Es que en verdad Hacemos un fósil O sea Le estoy chuleando en la cara Vale, venga Mordisco Mordisco No, es que se puede quemar Gilipollas Rayo Confuso Vale, estamos fundidos Porque los otros Pokémon Los tengo A mitad de vida Si los tengo Más No, menos De a mitad de vida Casi todo Venga Rayo Confuso Está Confuso Seguirá a su mismo Ataque a la Está Confuso No mueras No mueras No mueras No mueras No mueras Ni de coña Ascua Vale Me cago en la puta Grafita Psicorrayo Estamos jodidos Estamos muy jodidos Psicorrayo Le he quedado otro Pokémon No, mierda No creo que mate Otro Pokémon Si lo mata Que le folle No voy a perder La grafita Técnicamente Inmersoreado Nos conviene Más que La grafita Da igual Arañazo Madre mía Arañazo No se hiere Se ha muerto Madre mía El cereado Por favor Por favor Por favor Después te estoy Riendo otra vez Para cargar mi rabia Madre mía Tío Cuatro veces Cuatro veces Muerto Vale Creo que vamos a cambiar Es que hacemos Vamos a cambiar De hacemos Me la juego Sin montón Ataque ala O mordisco Mordisco Un crítico De un crítico Lo ha quitado Esa mierda No tío Foco energía Menos mal Ataque ala Toma Toma Joder Toma Madre mía Madre mía Que hacemos ahora Nivel 20 Vale Vamos al centro Pokémon Es que vamos al centro Pokémon Ya tirando leche No Es que vamos a hacer Pokémon Voy a poner A este chaval Y esto lo tengo que grabar Porque si no me decís Puedes 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 Producir Que Que se Puedes deducir No producir Que estoy haciendo trampas Y que me la han matado Por el camino Por eso digo Vale Huye Huye Vale Venga Vamos Rápido Menos mal que no tengo Ninguno envenenado Ni ninguna tontería ¿Sí? Vale Venga Huye Como nos encontramos Con un Nido Queen Estamos muy jodidos Pero muy jodidos Además Vale Madre mía Que capitulazo Que capitulazo Me ha jodido No Huye Vale Venga Y es que me gustaría Hacer un corte Pero es que me cago En hecho Demasiado cortes Ya no La corte no Que se alargue el capítulo Que tenga la grasa Con mi rabo Venga Gran bull En serio Menos mal que no nos ha sacado Un gran bull A ver Cuida Vale Por aquí Corre Blasquito Corre Madre mía Que nos lo matan Que nos matan a todos los Pokémon Vale Para la próxima le peleo No, no Es que para la próxima le peleo A esos dos Pokémon Porque es que estoy muerto Venga Vámonos ya de aquí Joder Vámonos fuera del Mountain Moon Por favor Madre mía No ¿Cómo que no puedo huir? ¿Cómo que no? No, no Ya está Adiós Kangas Kangas No En serio Un Arcanime Que es como un legendario O sea No un poco como un legendario Pero es como un legendario No puedo huir Mordisco Madre mía Aquí tiene mordisco Mordisco Madre mía Madre mía Madre mía Estoy muy tenso En este capítulo Estoy ¿Tro Arcanime? ¿Pero esto qué es? Chaval ¿Esto qué es? Venga Huida ¿Cómo que no puedo huir? 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 Vale Un Clydol En serio Un Clydol Un motherfucking Clydol En serio No me jodas Joder No me jodas Escape sin problema Vale Venga Corre 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 Venga Un poco más salvaje Ese Brickway Es que no Es que la tienda Me gustaría comprar repelente O sea No Bueno no No se pueden Se pueden comprar pokeballs Porque es un muslo Uy Por fin O sea Está súper tenso En este capítulo Está súper tenso Voy a ver cuántos Cuántos minutos son Y como sean Más de 20 minutos Lo quito ya O sea Vale chicos Este capítulo Se ha alargado Demasiado O sea Treinta y algo Minutos O sea Voy a intentar Recortarlo Voy a intentar Hacer un montón De cortes Con todo Con el Camtasia Studio O con lo que sea Porque madre mía O sea Voy a intentar Que el capítulo No quede tan largo Que a lo mejor Ahora vosotros lo veis Y dura 20 minutos Pero que a lo mejor Dura 30 Que en verdad A lo mejor Ha durado 30 minutos No sé tío O sea Chicos Espero que os haya quedado Hasta el final Lo siento Por haber subido Un capítulo Un poco mierda La verdad Porque se me ha muerto Un Pokémon Que si Bueno Uno Dos Pokémon Voy a ponerlo ahora En el PC Da igual Justo el mismo Pokémon Que capturo el mismo día O sea Bueno chicos Espero que os haya gustado Que os haya disfrutado Con mis Con mis Faleadas Bueno Hasta la próxima Adiós Un capítulo Un capítulo Un capítulo Un capítulo Gracias por ver el video